A las 9 de la noche, de lunes a sábado, el concierto del amor y el desamor. La hora romántica, 9 de la noche, por Pachanguera 95.3 Ahora presentamos, su noticiero Pachanguera. Y toda la información local, nacional e internacional, la escuchará a partir de este momento. Manténgase informado con Radio Pachanguera. Así es, estamos listos, amigos y amigas, para llevar la información en el ámbito nacional, local, internacional. Y por supuesto, el recorrido por Centroamérica. Mi nombre es Ángel Mauricio Ribafunes. Son las 7 de la noche, más 32 minutos, y venimos precisamente a informarle. Les recuerdo, a las 1 y 15 de la tarde y 7.30 de la noche, estamos siempre llevando la información. De lunes a sábado, siempre aquí en Pachanguera. Los temas de mayor importancia, a nivel nacional, a nivel nacional. A continuación, en su noticiero Pachanguera. Y nos agrada informarle, inmenso placer acompañarle, mi amigo, mi amiga, déjeme decirle, iniciamos con esta nota que nos llega. Que el presidente Funes hoy no pudo asistir a su programa sabatino. Mire, por motivos de salud, debido pues a problemas de salud, el mandatario no pudo conducir el acostumbrado programa radial. En su lugar, titulares de salud, transporte, obras públicas, ofrecieron pues un breve informe sobre su gestión. Así el presidente Mauricio Funes no pudo asistir este sábado a su habitual programa conversando con el presidente, el cual es transmitido todos los sábados a través de algunas emisoras nacionales, debido pues, tal como se manifestó, a problemas de salud. El conductor Daniel Hernández explicó a la audiencia que el mandatario se encontraba indispuesto y en sustitución, pues, del mensaje del presidente, se comunicó vía telefónica con el viceministro de transporte, así también con el viceministro de política de salud, y el director nacional de medicamentos, y el ministro de obras públicas, quienes en una breve participación, se refirieron, pues, a algunos de los puntos más relevantes de su gestión en las últimas semanas. Con esto iniciamos, pero tenemos más información que compartir con ustedes, amables amigos y amigas. Este es su noticiero pachanguera, edición estelar. Además, déjeme decirle que Protección Civil y Salud darán seguimiento, pues, al plan de alerta en contra al dengue, este plan que ya inició. El director general de Protección Civil y secretario para Asuntos de Vulnerabilidad, Jorge Meléndez, en conjunto con el viceministro de Salud, Eduardo Espinosa, dieron el banderillazo de salida a las acciones de eliminación y criaderos de zancudos, dándole continuidad al plan de acción por la alerta nacional contra el dengue. Además, estarán implementando actividades de eliminación de criaderos de zancudos y vigilancia en bares que tienen más del 38% de posibilidad larvaria en casas visitadas, donde, por ejemplo, se menciona Ciudad Delgado, Amatepec, Distrito Italia, Sollapango, Cuscatancingo, Barrio San Jacinto y Altavista, Apopa, esto con un 31% de positividad. Así, autoridades aseguran que los criaderos de larva de zancudos se dan especialmente en objetos servibles como pilas, baldes con agua, macetas, además de objetos inservibles como botes, llantas, canaletas, entre otros. Así, por igual, Espinosa recomendó a la población que se haga limpieza de estos objetos para evitar la propagación de criaderos sobre más en esta época lluviosa. Al momento, se han decretado 18 municipios en alerta naranja por el número de casos que se han presentado en esas localidades, en el departamento de Sonsonate, Nahuelingo y San Salvador, Panchimalco, San Salvador y Lopango, Sollapango, Donacatepeque y Ciudad Delgado, y, por ejemplo, por igual en Cuscatlán, Oratorio de Concepción, San José Guayabal y San Rafael Cedros. En La Paz, San Francisco Chinameca, San Juan Tepesontes, San Pedro Nonualco, Zacatecoluca, San Luis La Herradura, y también en San Vicente, San Cayetano, Istepeque y Tepelquitán, Verapaz. Ahí está la información que compartimos con ustedes y, por supuesto, la recomendación, mis amigos, mis amigas, a evitar, pues, estos criaderos de zancudos. Hay alerta naranja contra el dengue. Ya son las 7 de la noche, más 36 minutos, tenemos más detalles informativos. La Alcaldía Municipal de San Miguel, en su proyecto de prevención de la violencia, tiene su disposición la clínica de borrado de tatuajes, lo que estaban esperando tanto los migueleños. Uno de los proyectos más ambiciosos del Departamento de Prevención de la Violencia de la Alcaldía Municipal de San Miguel es el funcionamiento de la clínica de borrado de tatuajes. Misma que después de un periodo determinado por motivos ajenos a su voluntad, había dejado de funcionar, pero hoy se encuentra ya prestando sus servicios. Hemos evacuado alrededor de 200 pacientes y los que quedan en lista de espera, ¿verdad?, que son alrededor de 300. Y está funcionando de lunes a miércoles de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que quieran ser beneficiadas con esto? Pues simplemente los requisitos de ley, ¿verdad?, los que nos exige también la ley a nosotros como Consejo Municipal de Prevención, que es fotocopia de Duy y de NIT, solvencia de la policía y hoja antecedentes penales. Quiero dejar bien claro que para esto no hay ningún tipo de decepción, que obligatoriamente, pues nosotros estamos obligados porque nos auditan, entonces necesitamos que traigan también esos documentos. Asimismo, asegura el jefe de esta unidad que son varios los proyectos que realizan enmarcados a la prevención de la violencia en el municipio, contando con el apoyo de otras instituciones. Como la buena relación es que tiene el señor alcalde con diferentes instituciones, pues gozamos con muy buen apoyo, ¿verdad?, de todos los ministerios, por ejemplo, estamos trabajando de la mano con PREPAS, con el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y JUVE, y en el cual tenemos una buena relación cordial. Para los interesados en obtener el beneficio que este departamento ofrece, pueden acercarse en el Centro de Gobierno Municipal. El Borrado de Tatuajes es una iniciativa más del señor alcalde municipal, el licenciado Wilfredo Salgado, y es completamente gratis. Ya son las siete de la noche, más treinta y ocho minutos. Seguimos informándole en su noticiero Pachanguera, edición estelar. Y mire, grave accidente automovilístico deja herido a su director de investigaciones de la Policía Nacional Civil. Detalle que nos llega a última hora. Un aparatoso accidente ocurrido en horas de la tarde de este sábado ha dejado un saldo de al menos dos personas muertas. Y entre los golpeados se encuentra el subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil, Héctor Mendoza Cordero, y por igual su hija. El choque ocurrió en el kilómetro setenta de la carretera que de Santa Ana conduce a Chalchuapa, en la zona conocida como Monte Largo. Los involucrados, pues el vehículo de un Picat, el cual era conducido por Mendoza Cordero, y así por igual, pues según los datos preliminares ofrecidos por la Policía Nacional Civil, el responsable del percance fue el conductor del otro vehículo, cuyos pasajeros perdieron la vida. Esa es información que nos llega, pues, a última hora, aquí en su noticiero Pachanguera, edición estelar. Además, déjeme decirle que una cárcava es amenaza para niños, para párvulos. Mientras los niños de la parvularia del centro escolar Cantón el Papalón, en San Miguel, juegan y corren durante el recreo. En el pequeño espacio designado como patio, así las maestras los cuidan y no los pierden de vista para evitar que se acerquen a la cárcava que se ha formado en ese lugar. En el terreno, se ha erosionado prácticamente todo el sitio y está a escasos metros de las aulas, según dicen los informantes. La cárcava sigue ampliándose para... Y para reducir su avance, las docentes han colocado llantas, así por igual ripio, que han obtenido. Pero los niños, sin percatarse del riesgo en el lugar, juegan con sus pelotas y se paran sobre unas tablitas que están en ese lugar, sobre la cárcava, por lo que las maestras deben estar muy atentas. De acuerdo pues a las maestras, las gestiones para solucionar el problema ya se han realizado, ya se han hecho también ante la empresa privada, pero nadie ha respondido, ni el Ministerio de Educación ni la empresa privada. Entonces, lo que esperan es que pronto se solucione el problema, porque, bueno, lo que vendría sería grave si a esto no se le presta atención según sostienen los informantes. Son las 7 de la noche, 41 minutos, vamos con un cambio comercial y ya regresamos con más información en su noticiero Pachanguera, edición estelar. En caja de crédito La Unión, tus deseos de triunfar nos inspiran. Por eso puedes abrir cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, exclusivamente para socios. Solicita tu tarjeta débito y aprovecha las ventajas de nuestro cajero automático. Además, remesas familiares, pago de servicios básicos y también salud a tu alcance. Infórmate al 26654100. Atendemos desde las 7 de la mañana de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12. Caja de crédito La Unión, Agencia Namorós, IFE de Punto Vecino, IntiQK. 70 años, dinamizando el desarrollo económico. Lleva tu música donde quieras. Celulares MP3. Guarda tus mejores momentos. Celulares con cámaras de fotografía y video. El mundo en la palma de tu mano. Teléfonos móviles con acceso a internet. Si prefieres calidad, Celuaccess tiene la mejor respuesta para tu necesidad en cuanto a tecnología celular. Visítanos en Primera Calle Poniente, local número 1, Plaza Mansur, para el Centro La Unión. Y recuerda, en Celuaccess, la tecnología moderna para ti. Celuaccess, ahora cuenta con el servicio de Tigo Money para enviar o recibir dinero. Además, puedes efectuar pagos de recibos de cable, línea fija y celular. Celuaccess. Centro Comercial Philips, siendo parte de tu familia por más de 38 años, cubriendo tu necesidad para mueblar tu hogar. Una amplia línea blanca, muebles de madera y todos los artículos de calidad con los mejores descuentos y marcas. Regalos por tus compras y servicio a domicilio sin cobro adicional. Centro Comercial Philips, en Santa Rosa de Lima. Visítenos en Barrio El Calvario, sobre Boulevard en Manuel. Teléfono 2641 2074. Centro Comercial Philips. Servicio, calidad y garantía. ¡Ay, qué rico! No hay como mi torito. ¡Echame lo calientito! Toro, toro. Toro para toditos. Con su aroma. Nos levanta tempranito. Toro, toro. No hay como mi torito. Café toro. Muy sabroso y rendidor. Ahorre 100 dólares en el chequeo humano más completo y con la mejor tecnología médica que existe en El Salvador. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Estamos a sus órdenes en Zona Médica La Paz, entre Hotel Trópico Inn y la entrada norte del Estadio Charlé, en San Miguel. Will Salgado informa que para el día 12 de marzo entrará en vigencia la ordenanza de excepción transitoria de intereses y multa provenientes de deudas por tasas municipales, la cual tendrá una vigencia hasta el mes de agosto del año 2013. Acércate, acércate, ponte al día con tus impuestos. Alcaldía Municipal de San Miguel. Véndame un Daya Supril, porfa. Fíjese, doñita, que le tengo de... No, yo quiero mi Daya Supril, porque me cae bien a mí y a toda mi familia. Sí, pero mire... Ya le dije, quiero mi Daya Supril, porque me ayuda para el desgaste físico y me dan ganas de trabajar. Daya Supril, para estados de agotamiento. Daya Supril, para personas con fatiga física. Daya Supril, para agarrar fuerza y energía todos los días. Ve y compra Daya Supril, producto calidad bioquemical. Celebrando la independencia de El Salvador, llega el segundo Festival Guanaco. Daya Supril, con Alexis y Figo. Veinticuatro horas. Miramar. Algotón. Elena Rivera. La sonora dinamita. Y el rey del festival, Álvaro Torres. En la animación, El Guanaco Alegre. Domingo quince de septiembre. Capitol Plaza. Parqueo gratis. Diversión para los niños. Información tres cero uno cinco tres siete seis siete cero cero o en el festival guanaco punto com. Radio Pachanguera. La estación oficial del segundo festival guanaco en Maryland. Continúe informado con su noticiero Pachanguera. Y nuestro propósito es seguirle informando. Son las siete de la noche, cuarenta y seis minutos. Este es su noticiero Pachanguera, edición estelar. Y los hechos violentos entre pandillas rivales siguen. En esta ocasión, un joven de 27 años fue ultimado a quemar ropa. La última de las víctimas de la guerra entre pandilleros es el joven que es llevado su cadáver a medicina legal para su reconocimiento. El fallecido respondía al nombre de Isaac Flores Rivas, de 27 años de edad. Quien, según las autoridades, fue ultimado a quemar ropa y sin mediar palabras. Por pandilleros de la mala 18. Las informaciones preliminares que se tienen son de que la víctima ya había sido amenazada con anterioridad y que aparentemente el sujeto de pandillas del mar 18 lo había amenazado de que se retirara a la zona, dado que él vivía acá en esta zona. El hecho de sangre fue cometido mientras la víctima se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en una tienda ubicada en la calle principal de la colonia San Roque al frente del punto de buses de la ruta 23 en Mexicanos al nororiente de la capital. Sí, mire, el parecer, verdad, la víctima se encontraba pues en el chalet donde ya se encuentra este fallecido y sujetos pues, parece que un aspecto de pandilla lo abordan y sin mediar palabras le hacen varios disparos, le causan la muerte. La muerte le había sido anunciada a la víctima porque la Mara 18 lo consideraba colaborador de la Mara Salvatrucha y sus enemigos cumplieron sus amenazas. En el mismo hecho, otro joven resultó lesionado siendo trasladado a un centro asistencial. Se desconoce su estado. Y son las 7 de la noche y 48 minutos. Este es su noticiero Pachanguera, edición estelar. Le recuerdo a la 1 y 15 de la tarde y 7.30 de la noche. Estamos informándoles siempre de lunes al sábado en la frecuencia 95.3 del FM de Rondio Pachanguera. Además, déjeme decirle que según datos del Banco Central de Reserva, El Salvador recibió 2.289 millones de dólares en remesas entre enero y julio de este año por concepto de remesas familiares en un 0.6% más que en el periodo anterior. Así lo informó pues el Banco Central de Reserva de El Salvador. Dichos ingresos representan una tasa de crecimiento del 0.6% equivalente pues a un aumento del 14.5 millones de dólares con relación al mismo periodo del año anterior. Eso es lo que sostiene el Banco Central de Reserva. Solo durante el mes de julio las remesas alcanzaron los 332.3 millones de dólares. Esos son los detalles que nos llegan. Y con esto pues se supone que los recursos proceden principalmente pues de Estados Unidos donde viven el 2.8 de los 3 millones de salvadoreños residentes en el extranjero. Son detalles que nos envía el Banco Central de Reserva de El Salvador. Y quiero compartir otra nota que nos llega a esta hora de carácter nacional y de mucho interés especialmente para los padres de familia. Y presten atención niños, presten atención. Porque hoy, mire, un niño de 7 años murió tras ser picado por una araña. La famosa cazanfulga. Así está el detalle. Pues un niño de 7 años que aparentemente fue picado por una araña cazanfulga murió antes de llegar a un centro asistencial para ser atendido según pues confirmaron fuentes del Ministerio de Salud. Además, el pequeño estaba en su casa en el municipio de Chiltiupán en el Departamento de la Libertad al momento en que lo picó la araña. Sus padres lo llevaron a Fosalud de esa localidad de donde fue remitido al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Posteriormente, los médicos del San Rafael remitieron al menor al Hospital Benjamín Blum donde este falleció antes de llegar, según manifestaron autoridades del Hospital de Niños. Déjenme decirle que la araña cazanfulga es conocida también como viuda negra y posee un veneno que puede ser 15 veces más letal que el veneno de una víbora cascabel. Una vez que el veneno de esta araña de color pardo o negro con manchas rojas entra al cuerpo humano, afecta los nervios, los músculos y los niveles de sólido, potasio y calcio de la persona. Déjenme decirle que esta araña tiene una forma de una pequeña pera o de reloj de arena y el nombre de viuda negra se debe a que luego de aparearse con el macho la hembra lo pica y se lo come lentamente. El veneno de la araña macho no representa ningún peligro ante una picadura pero sí el de la hembra. Las víctimas de picaduras de cazanfulga pueden presentar temblores en el cuerpo color agudo en el pecho, inflamación en el área de la picadura por igual en la cara, en las manos, en los pies y así como pues un intenso dolor de todo el cuerpo que produce la sensación de una quemadura. El veneno puede empezar a actuar una hora después de la picadura pero los síntomas también dependen del organismo de cada persona y otros signos asociados pues a la picadura de esta peligrosa araña son delirios, dificultad para hablar y la famosa taquicardia. Así es que esta información queríamos compartir con ustedes a esta hora donde un niño de 7 años murió tras ser picado por una araña cazanfulga. Así es que préstele atención a estos detalles informativos. Son las 7 de la noche, 53 minutos. Vamos con más información. El recorrido por supuesto por Centroamérica. A continuación en su noticiero Pachanguera las noticias de última hora ocurridas en la región centroamericana. La región centroamericana. Y así le informamos mi amigo, mi amiga por el recorrido por Centroamérica y es que la electricidad en Centroamérica pronto será más barata. El sistema de interconexión eléctrica de los países centroamericanos será factor decisivo para la disminución del costo de la electricidad a nivel regional. Vamos con el detalle de esta información. Luego de la reunión de representantes de empresas de energía públicas y privadas de los países centroamericanos, además de delegados de México, Colombia y España, se perfilaron algunos de los futuros beneficios del sistema de interconexión eléctrica de los países centroamericanos y EPAC. Uno de ellos, el abaratamiento de los costos energéticos a nivel regional. Según el representante del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, Marinos Boer, en la primera etapa el precio de la energía que se vende en el mercado eléctrico regional se redujo de 14 centavos de dólar hasta 12 centavos de dólar por kilovatio por hora. Esta situación podría mejorar tras el invierno, el cual contribuye a que los embalses alcancen su máxima capacidad generativa, incrementando la producción a base de fuentes renovables y disminuyendo los costos de generación, lo que ya se refleja en los precios de venta en el mercado energético regional. El proyecto de interconexión eléctrica en su primera etapa consta de una primera línea de norte a sur y de sur a norte del Istmo. Esta línea abarca 281 kilómetros en Guatemala, 286 en El Salvador, 275 en Honduras, 310 en Nicaragua, 493 en Costa Rica y 150 en Panamá. Este sistema ayudará a la libre exportación e importación de energía de centro a sur y norte de las Américas. Las líneas de transmisión eléctrica están diseñadas para operar a un nivel de tensión de 230 kilovoltios, con toros previstas para integrar a futuro un segundo circuito, con una longitud estimada de 1.792 kilómetros. Y Costa Rica plantea dar vías exclusivas al tránsito de buses. Ingresar a la capital de San José o salir de ella se vuelve un dolor de cabeza para los ciudadanos costarricenses. Situación que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, junto a la Dirección General de Ingeniería, desean resolver por medio de un proyecto de vías exclusivas, para mejorar la calidad de servicio que brinda los autobuses hacia los usuarios y agilizar el tráfico. Lo venimos trabajando ya desde hace tres meses, está en este momento, está en la fase de revisión con los técnicos. Queremos que lo que se esté desarrollando, aunque sea como plan piloto, no vaya a interferir con las políticas de modernización que tenemos programadas para realizar el próximo año, específicamente con el tema de sectorización. Y podríamos estar hablando alrededor de uno o dos meses para ya estar implementando el proyecto, porque involucra una fase que es de colocación de la demarcación tanto horizontal como vertical, lo que probablemente nos puede tomar algunos días. Este plan piloto contempla la reubicación de paradas de autobús, así como disminuir la espera por este servicio. Además, el vehículo contará con la prioridad de paso exclusivo con los semáforos intermitentes. Lo que contempla es ordenar las paradas del centro de San José en cuatro sectores, el sector sureste, por donde ingresarían todos los autobuses, que son 42 rutas exactas, que ingresan de la parte sur de la capital, específicamente de desamparados. Estamos hablando de un cúmulo importante de paradas que se encuentran en ese sector, sector noreste, suroeste y noroeste. La viceministra de Transportes también señala que Costa Rica desea modernizar su sistema de vías y admite que es un tema que afecta a toda la región. El éxito de poder garantizar un tránsito fluido definitivamente es el reordenamiento del centro de la ciudad capital, situación que se ha generado en países como, por ejemplo, como en Guatemala, como en Panamá, donde sí existe una infraestructura vial mucho más avanzada que la que tenemos nosotros. Por lo tanto, la instancia que tenemos nosotros que optar en este momento es por reordenar las vías, las paradas, el uso de nuestras carreteras, establecer espacios exclusivos para transporte público, separarlo de los demás servicios como es el transporte privado. En la actualidad se estima que alrededor del 70% de la población utiliza el transporte público y se calcula que diariamente ingresan a la capital San José unos 450 mil vehículos. Así le informamos, inmenso placer acompañarle. Déjeme decirle que en Nicaragua la compañía china HKND Grupo está en dudas. A que el canal interoceánico de Nicaragua llegase a costar los 40 millones de dólares que tienen con certeza y es el precio final de la obra. Esa es una cifra de 40 millones de dólares que viene de atrás en Nicaragua. Nosotros no la negamos ni la confirmamos porque sabemos que hay gente que dice que podría ser bastante menos. Así lo manifestó el portavoz de HKND Grupo, Ronald Avaroa. Así por igual, la empresa encuentra promoviendo la construcción del canal de Nicaragua entre el Atlántico y el Pacífico con pronósticos a ser mucho más ancho que el canal de Panamá y que traerá consigo un ferrocarril, un oleoconducto, dos puertos de agua profundas, dos aeropuertos hasta zonas francas. Ese es el último detalle informativo que llega precisamente referente al canal interoceánico en Nicaragua, que está llenando mucha expectativa y por supuesto esa es la información que nos llega. Vamos con noticias de carácter internacional. Los hechos más relevantes de última hora que han ocurrido alrededor del mundo A continuación en su noticiero Pachanguera Así es, una nueva jornada de ira, esta área provocó más muertes y caos en Egipto Tiroteos entre cigadores de Murci y por supuesto también de la policía en la mezquita del Cairo Las fuerzas de seguridad desalojan una mezquita en el Cairo donde están atrincherados los partidarios de Murci Más de mil islamistas fueron detenidos tras violentos enfrentamientos que dejaron un centenar de muertos Mientras en la capital se reanudan los disturbios después de que los hermanos musulmanes instaran a una semana de protestas por todo el país. En este momento no estamos viviendo escenas tan violentas como las que vimos ayer porque es difícil superar el nivel de violencia que presenciamos Vimos imágenes realmente duras y tenemos nuestros ojos puestos ahora mismo en esa mezquita junto a la plaza de Ramsís Donde hemos estado hace unos minutos justo antes de llegar aquí a la plaza de Tajir Hemos podido desplazarnos a las inmediaciones de la mezquita No hemos podido entrar porque no nos lo ha permitido el ejército Pero sí que hemos sido testigos de un tiroteo Muchas personas venían apresuradamente de la plaza donde está la mezquita Varios testigos también estaban discutiendo frente a nosotros Unos decían que quienes se encuentran dentro de la mezquita Algunos de ellos son manifestantes pacíficos, miembros de los hermanos musulmanes Pero que también hay lo que se llama aquí baltaguía Que viene a ser la palabra que define a delincuentes Y otros se enzarzaban en acaloradas discusiones con ellos afirmando que allí no hay ningún delincuente Y que solo son manifestantes pacíficos, partidarios de Mohamed Moussi Que piden la vuelta del expresidente Esta es la situación en este momento Y es que los hermanos musulmanes han anunciado que en los enfrentamientos de ayer Perdió la vida el hijo del líder supremo de la hermandad Mohamed Badia Su hijo de 38 años que según aparece en su página de Facebook Falleció en los enfrentamientos de ayer Y sobre este tema El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó reunión de emergencia por Egipto El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió que el gobierno de Egipto Y la hermandad musulmana cesen la violencia Llamado hecho tras convocarse a una reunión de emergencia En la que el vicesecretario de la ONU, Jan Olson Informó a los miembros de este organismo acerca de la situación en Cairo Los miembros del Consejo de Seguridad Percival expresaron su solidaridad con las víctimas Y rechazaron toda forma de violencia Como también lamentamos las pérdidas de vida Percival en su capacidad nacional como representante de Argentina Insistió que su gobierno ya condenó los hechos que tomaron lugar el pasado 3 de julio Como un golpe de estado Sin embargo fue clara al decir que los miembros del Consejo de Seguridad No han tomado ninguna medida como grupo en relación a Egipto Estamos muy preocupados obviamente Hay muchas vidas humanas de por medio Y es un país súper importante Egipto Así que todos queremos que se establezca la normalidad El embajador de Egipto ante la ONU Mutaz Ahmeden Khalil dio a conocer su posición Tras ser informado de las conversaciones a puerta cerrada del Consejo de Seguridad Yo creo que el objetivo que tenemos es el mismo Lograr paz y estabilidad en Egipto Y el gobierno está comprometido con esa misión Aún así enfatizó que esta fue una reunión informal En la cual no se emitió ningún documento oficial Así como insistió que su gobierno no puede evitar Que el Consejo de Seguridad se reúna para hablar de Egipto Mi mensaje para los egipcios es que Egipto es un país estable Tenemos una sociedad estable Y vamos a vivir los unos con los otros siempre Así que tendremos un proceso con inclusividad política Que tomará en cuenta a todos los miembros de la sociedad egipcia Siempre y cuando no usen la violencia De acuerdo al embajador de Egipto Es muy posible que pronto se esté enviando un representante de la ONU A su país para que evalúe la situación Catalogada por el vicesecretario Es cerca de una treintena de fallecidos y doscientos desaparecidos Tras el choque de dos barcos Esto en Filipinas Cerca de una treintena de fallecidos y doscientos desaparecidos Tras el choque de dos barcos en Filipinas El accidente entre un ferry de pasajeros y un buque mercante Ha tenido lugar frente a las costas de la región central de Filipinas A pocos kilómetros del puerto de Cebu Unos ochocientos pasajeros se encontraban a bordo Todo apunta a que la cifra de muertos se incrementará con el paso de las horas Estábamos viendo un concierto cuando oímos una fuerte explosión Inmediatamente corría por mi esposa e hija que estaban durmiendo y escapamos Si no hubiera vuelto a por ellas podrían haber muerto Porque creían que estábamos atracando en un muelle cercano El barco siniestrado pertenece a la misma compañía que en 1987 Se vio involucrada en el mayor accidente marítimo en tiempos de paz Cuando uno de sus ferries chocó contra un petrolero Unas cuatro mil cuatrocientas personas fallecieron en el suceso Los accidentes navales en Filipinas son bastante frecuentes Debido entre otros al mal tiempo y al incumplimiento de las normas de seguridad Y son las ocho de la noche más seis minutos Con estos detalles informativos en el ámbito internacional Llegamos al final de una transmisión más De su noticiero pachanguera edición estelar Correspondiente al sábado diecisiete de agosto del dos mil tres A la una y quince de la tarde tenemos la primera entrega noticiosa Y por supuesto a las siete treinta de la noche Estamos informándole de lunes a sábado Equipo veinticinco punto tres del FM de Radio Pachanguera Quedan debidamente informados y será hasta el próximo lunes a la una y quince de la tarde Feliz noche Su noticiero pachanguera Toda la información local, nacional e internacional La escuchó en su noticiero pachanguera Le esperamos en nuestra próxima emisión